No, debo decir que no. A mí de pequeño siempre me ha gustado ser futbolista, pero como veis no llegué a ser jugador profesional porque estoy aquí. En mi casa mi padre era mecánico de motos, he vivido toda la infancia ese mundo, pero con lo que ha hecho que me involucre y que al final acabé siendo mi pasión y mi vida, que me encanta. Pero bueno, tengo que dar las gracias que en aquel partido donde fallé un penalti, volví a casa, me di cuenta que o me dedicaba a las motos que me podía ayudar mi padre o en el fútbol lo tenía fatal. Así que hasta ahora. Bueno, Marc es increíble, como todos sabéis, dentro de la pista, pero para mí lo que me gustaría recalcar de por qué Marc es increíble, que siempre lo digo es por la gran persona que es, por lo cariñoso que es, por lo sincero que es y sobre todo por cómo trata todo el mundo y cómo trata a la gente. Para mí eso es algo que es de valorar y eso es lo que realmente le hace increíble. Al final los resultados vienen dados por su carácter, por su pasión, pero yo resaltaría como persona es increíble y sigue siendo la misma persona desde el primer día. Para mí eso es lo mejor de Marc. Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es que me siento afortunado, sobre todo de hacer lo que me gusta, de vivir lo que estoy viviendo y sobre todo sentir la adrenalina esa que sientes dentro y sentirte que estás haciendo lo que verdaderamente te gusta. Esto es increíble y esto no tiene palabras como describirlo. Lo peor, pues bueno, lo peor que se lleva es cuando hay lesiones, hay caídas. Eso es lo peor de este trabajo y luego a nivel personal, pues que estás mucho tiempo fuera de casa y no poder estar con tu familia, con mi hija, pues eso es duro, pero bueno, al final recompensa, tiene su recompensa. Supongo que te referirías a esta moto que se veía desde allí. Sí, esta moto no la voy a utilizar cada día, como verás es muy pequeñita para que la pueda utilizar a diario, pero es una moto que le tengo mucho cariño porque es la moto que mi padre me regaló cuando tenía cuatro años, que no le hice caso en su día, pero mi padre la guardó y hace unos años me la restauró y me la volví a regalar y ahí sí que me hizo muchísima ilusión y le agradezco que la haya tenido guardada durante todos estos años porque para mí es un regalo increíble y precioso.